Este viernes en el noticiero al día de las 20.30, concejales del MAS piden informes sobre despidos en el municipio. Micro choca con un camión y uno de los conductores quedó atrapado. Expectativa por el eclipse lunar más largo de este siglo. ¿Qué alimentos se puede consumir y cuáles se deben evitar en la etapa de la menstruación? Todo en un reporte especial. Y en deportes, tres equipos cruceños y un paseño comparten la punta del torneo clausura. Los esperamos en el noticiero al día de las 20.30. ¡Gracias!